Hola, en este vídeo vamos a aprender a dibujar las circunferencias tangentes a otras dos circunferencias dadas y que además pasan por un punto dado P. Este ejercicio lo vamos a resolver por inversión y vamos a tomar como centro de inversión el punto dado P y tomando también como potencia de inversión la que tiene dicho punto P respecto a la circunferencia C1, logrando así que la inversa de C1, C'1, sea ella misma. Recordar que esto no significa que cada punto de ella sea inverso de sí mismo, pero va a simplificar mucho el ejercicio. En esta inversión, la circunferencia inversa de C2 va a ser C2. Las circunferencias inversas C1, que equivale a C1, y C2 van a tener cuatro rectas tangentes, dos exteriores y dos interiores. Al deshacer esta inversión, dichas rectas tangentes van a convertirse en las cuatro circunferencias solucionando al ejercicio. Dos, como veis, exteriores a ambas circunferencias y dos interiores, es decir, que van a pasar entre las dos circunferencias. Este procedimiento se basa en que los ángulos se mantienen constantes en una inversión y los elementos tangentes entre sí tienen inversos que lo van a ser también, van a ser también tangentes tangentes entre sí. Pues bien, una vez comprendido el razonamiento general, vamos a comenzar el ejercicio. Bien, vamos a comenzar definiendo la inversión. Como hemos dicho, queremos que dicha inversión convierta a la circunferencia C1 en ella misma. Unimos su centro con el punto P, que va a ser el centro, como hemos dicho, de inversión. A continuación, vamos a dibujar el arco capaz de 90 grados de este segmento O1P. Y lo vamos a hacer comenzando con la mediatriz, que la queremos para hallar el punto medio. Para hallar la mediatriz, como veis, dibujamos con centro en O1 y un radio que sea algo mayor a la mitad, esos dos arcos que veis. Y con ese mismo radio y centro, en este caso en P, dibujamos otros dos arcos que cortan a los anteriores en dos puntos por donde va a pasar la mediatriz buscada. No vamos a dibujar la mediatriz completa, ya que únicamente queremos el punto medio. Así que, como veis, dibujamos solo esos tres tramos para ensuciar el dibujo lo menos posible. Ese punto medio va a ser el centro de un arco capaz de 90 grados, que vamos a dibujar. Vamos a hacer centro ahí y dibujamos la circunferencia que pasa por O1 y por P. Esta circunferencia corta a la circunferencia C1 en dos puntos que van a ser dos puntos dobles de la inversión y por donde va a pasar la circunferencia de puntos dobles. Así que, centro en P y radio hasta el punto X, dibujamos esa circunferencia, que va a ser la circunferencia de puntos dobles de nuestra inversión. A continuación, una vez con la inversión definida, vamos a hallar la circunferencia inversa de C2, C'2. Unimos en primer lugar, como veis, P con O2. Y como veis, este segmento corta a la circunferencia C2 en el punto A. Pasando por el punto A, vamos a dibujar, como veis, una perpendicular al segmento anterior, hasta que corte a la circunferencia de puntos dobles en un punto. Ese punto lo vamos a unir con el centro de la inversión, con el punto P. Dibujamos, como veis, ese radio. Y a continuación, vamos a dibujar la recta tangente a la circunferencia de puntos dobles que pasa justo por ese punto. Es decir, formando 90 grados con ese radio, dibujamos una recta que corta al segmento P O2 en el que va a ser el inverso A' del punto A. Ya tenemos un punto por el que va a pasar la circunferencia C'2. C2, como veis, corta a la circunferencia de puntos dobles en un punto que llamamos I igual a I' y por donde va a pasar también la circunferencia buscada, C'2. Como la circunferencia pasa por I y pasa por A', su centro va a estar en la mediatriz de dicho segmento. Así que vamos a hallar una segunda mediatriz. Con un radio mayor a la mitad y centro, como veis, en A'. Dibujamos los dos primeros arcos y a continuación con este mismo radio y centro en el punto doble I I'. Vamos a dibujar otros dos arcos que cortan a los anteriores en dos puntos por donde va a pasar la mediatriz buscada. Como también sabemos que el centro de C'2 va a estar en el segmento O'2P, donde este segmento corte a la mediatriz, ese va a ser el punto O'2, centro de la circunferencia inversa a C'2. C'2. Así que ya vamos a dibujarla, centro en O'2, abrimos hasta A' y dibujamos la circunferencia que pasa por I y pasa por A'. Esa sería la inversa de C'2. Ya tenemos las inversas a las circunferencias dadas. A continuación, vamos a hallar las rectas tangentes a C'2 y C'1. El primer paso para realizar esto va a ser unir los centros. Unimos O'1 con O'2. A continuación, vamos a hallar el punto medio de este segmento que une los centros para dibujar una circunferencia arcocapaz de 90. Con un radio mayor a la mitad dibujamos esos dos arcos que veis, centro en O'1 y a continuación el mismo radio, centro O'2. Dibujamos otros dos arcos que cortan a los anteriores en dos puntos por donde pasará esta nueva mediatriz. Esta mediatriz solo la queríamos para hallar el punto medio, así que no la vamos a dibujar completa. Únicamente esos tres tramos para ensuciar el dibujo lo menos posible. Ese punto medio va a ser centro de una circunferencia que va a pasar por los centros O'1 y O'2. Así que vamos a dibujarla. Esta circunferencia la necesitamos para hallar las rectas tangentes a las dos circunferencias. Dibujamos como veis las circunferencias. Bien, a continuación vamos a seguir dibujando las rectas tangentes exteriores a estas dos circunferencias. Para ello, con centro en O'1 vamos a dibujar una circunferencia cuyo radio sea la diferencia de los dos radios. Tomamos con el compás el radio de la circunferencia C'2, como veis lo vamos a tomar con el compás. Y esta medida la vamos a transportar sobre un radio de la circunferencia grande, como veis, de fuera hacia adentro. Ponemos la medida, el radio de C'2, como veis, de fuera hacia adentro sobre un radio de la circunferencia C'1. A continuación, con centro en O'1 y un radio hasta el punto hallado justo anteriormente, dibujamos esa circunferencia cuyo radio va a ser la resta de los dos radios. Bien, esta circunferencia que acabamos de dibujar corta a la circunferencia anterior, la que era de arco capaz de 90 grados, en dos puntos. El primero de ellos es el punto que veis en pantalla, el punto B. Vamos a comenzar por él. Vamos a unir el punto B con O'1 y lo prolongamos hasta que corte en C'1 en un punto que va a ser un punto de tangencia T'. Y a continuación, paralela a esa unión, con escuadre cartabón, y pasando por O'2, vamos a dibujar otro radio paralelo en la otra circunferencia para obtener el otro punto de tangencia T'. Una vez que tenemos los dos puntos de tangencia, ya podemos dibujar la primera de las rectas tangentes con una línea, como veis, más gruesa. La vamos a llamar R'. Vamos a repetir la operación con el otro punto de corte de las dos circunferencias anteriores, el punto C, que unimos, como veis, con O'1 y prolongamos hasta que corte a C'1 en otro punto de tangencia T'. Y paralelo a este radio, pasando por O'2, dibujamos otro radio en la circunferencia pequeña para obtener el cuarto de los puntos de tangencia T'. Una vez obtenido, dibujamos la otra recta tangente exterior a estas dos circunferencias. Ahí la veis, también con una línea más gruesa, la llamamos S'. Ya tenemos las dos rectas tangentes exteriores. Las inversas a estas van a ser las soluciones a nuestro ejercicio. Así que vamos a hallar los inversos de cada uno de estos puntos de tangencia. Como veis, uniendo T' con P, donde este segmento corta la circunferencia, ahí voy a tener un punto de tangencia de la solución. Y repetimos la operación uniendo T', el otro punto de tangencia de R' con el punto P, donde corte a C2, ahí voy a tener el otro de los puntos de tangencia. Una vez obtenidos los dos puntos de tangencia, los unimos cada uno con el centro correspondiente y prolongamos, como veis, uniendo O'1 con el primer punto de tangencia y O'2 con el segundo de los puntos de tangencia. Donde se cortan estas dos rectas, ahí va a estar el centro de la primera de las soluciones, O'R. A continuación llega la hora de la verdad. Si hemos trabajado con precisión, ese centro, en ese centro va a encajar una circunferencia que va a pasar por los dos puntos de tangencia obtenidos y que a su vez va a pasar por el punto P. Es decir, que va a cumplir con las condiciones del enunciado y va a ser la primera de las soluciones. Ahí la tenéis, la circunferencia R. A continuación vamos a hacer lo mismo, pero con la recta S', hallando su inverso. Empezamos con el primer punto de tangencia, el de C'1, uniéndolo con P y donde este segmento corta de nuevo a la circunferencia, ahí voy a tener el primero de los puntos de tangencia de la segunda solución. Repetimos la operación con C2 uniendo el punto de tangencia T' con el punto P y, como veis, lo prolongamos hasta que vuelva a cortar a la circunferencia C2 en ese punto de tangencia. Una vez que tenemos los dos puntos de tangencia, los unimos cada uno con su centro correspondiente y prolongamos esas semirrectas, O1 con el punto de tangencia correspondiente y O2 con el punto de tangencia correspondiente. Prolongamos, como veis, hasta que se corten esas dos rectas en el que va a ser el centro de la circunferencia S, O sub S. Si hemos trabajado con precisión también, haremos centro en O sub S y la circunferencia que dibujemos debe pasar por ambos puntos de tangencia a la vez que por el punto P. Ya también con una línea más gruesa dibujamos la segunda de las soluciones que, como veis, pasa por los dos puntos de tangencia y por el punto P. Muestra de que hemos trabajado con precisión. Bien, vamos a calcular las rectas tangentes interiores. Para ello, el siguiente paso va a ser dibujar con centro en O sub 1 una circunferencia cuyo radio sea la suma de los dos radios, de los radios de la circunferencia C'1 y C'2. Comenzamos, como veis, dibujando un radio cualquiera desde O sub 1 hacia la izquierda que, como veis, prolongamos. Prolongamos porque vamos a sumar el radio de la circunferencia pequeña. Como veis, lo tomamos con la ayuda del compás, tomamos la medida del radio pequeño, como veis en pantalla, y lo vamos a poner, lo vamos a transportar a continuación, como veis, desde la circunferencia hacia afuera. De esta manera vamos a obtener la suma. Marcamos ese punto por el que va a pasar la circunferencia cuyo radio es la suma de los dos radios. El siguiente paso va a ser dibujarla con centro en O sub 1 y un radio hasta esa marca. Dibujamos dicha circunferencia, tal y como veis en pantalla. Esa circunferencia va a cortar a la circunferencia anterior, a la del arco capaz de 90 grados que unía los centros, en dos puntos. El primero de ellos es el punto D, que veis en pantalla, que unido con O sub 1 va a cortar a la circunferencia C'1 en uno de los puntos de tangencia T'. A continuación vamos a dibujar una paralela a ese radio, pero en la otra circunferencia, teniendo en cuenta que si el radio anterior era hacia adentro, este también va a ser hacia adentro, ya que las tangentes van a ser interiores. Ese es el criterio, si uno iba por arriba, el otro va por debajo. A continuación, una vez que obtenemos los dos puntos de tangencia, dibujamos ya la recta tangente, esa primera recta tangente U'. Vamos a repetir la operación con el otro punto de corte de las circunferencias, el punto E que unimos con O sub 1. Esta unión va a cortar a C'1 en el otro punto de tangencia T', y paralelo a este radio vamos a dibujar otro en la otra circunferencia. Si este era hacia abajo, el otro va a ser hacia arriba. Ese puede ser el criterio, o el criterio puede ser si que los dos radios sean hacia adentro, ya que son tangentes interiores. Obtenemos, como veis, el otro T', y ya pasando por los dos puntos de tangencia, en perpendicular a esos radios va a pasar la recta tangente interior que me faltaba. La otra recta tangente, ahí la veis, la llamamos T', pues bien, estas dos rectas tangentes van a tener como inversas las dos circunferencias solución a nuestro ejercicio. Así que vamos a deshacer esta inversión hallando los inversos de estos puntos T', de estos cuatro puntos T'. Vamos a comenzar recta, recta. Comenzamos con la recta T, uniendo P con T' y, como veis, lo prolongamos hasta que vuelve a cortar a C'1, en el que va a ser el punto de tangencia T. A continuación, vamos a dibujar el radio que une T con O1 y, como veis, lo prolongamos tal y como veis en pantalla. En esa prolongación va a estar el centro de la circunferencia T. A continuación, vamos a deshacer la inversión del otro punto de tangencia, unimos P con T' y lo prolongamos hasta que vuelve a cortar a la circunferencia C2 en el punto de tangencia, que vamos a unir con O2 y prolongar también tal y como veis en la pantalla. Donde estas dos prolongaciones se cortan, ahí va a estar O sub T, centro de la solución. Si hemos trabajado bien, haremos centro en O sub T y ajustando el compás para que pase por uno de los puntos de tangencia, vamos a dibujar dicha solución, que va a tener que pasar por el otro punto de tangencia y por el punto dado P. Como veis, pasa por ahí, muestra de que estamos trabajando con precisión. Ahí tendríamos la circunferencia T. Vamos con la circunferencia U, deshaciendo también la inversión. Vamos a unir T' con P y, como veis, esa unión corta de nuevo a la circunferencia C' en el punto que llamamos T. Siguiente paso, el otro punto de tangencia de esa recta U', lo unimos con P y, como veis, lo prolongamos hasta que corte de nuevo a la circunferencia C2 en el punto de tangencia. Unimos ese punto de tangencia con O2 y, como veis, lo prolongamos y unimos el punto de tangencia anterior con O1 y también lo prolongamos. Estas dos semirrectas se cortan en el que va a ser O sub U, centro de la solución de la circunferencia U, que si hemos trabajado con precisión, va a pasar por ambos puntos de tangencia y, a su vez, por el punto dado P. Como veis, es así. Muestra una vez más de que hemos trabajado con precisión. Pues bien, ahora sí que tendríamos el ejercicio terminado. Circunferencias tangentes a dos circunferencias dadas que, a su vez, pasan por un punto dado P, por un punto exterior. Lo hemos resuelto por inversión. Espero que lo hayáis comprendido bien, que os haya resultado útil el vídeo y, nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!